Los vínculos del gobierno de Nicaragua con enemigos de Estados Unidos y las bajas calificaciones de índices económicos internacionales debido a la represión podría llevar a nuestro país a ser catalogado como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, considera la diputada Azucena Castillo. Se le puede agregar por otros índices que somos un país de riesgo y como bien lo ha expresado Estados Unidos hasta se nos puede catalogar de amenazas nacionales y si es para Estados Unidos eso se deriva para otros socios comerciales que tenemos porque cuando, como es el caso con Irán, ¿verdad? Se recuerdan que Nicaragua recientemente en noviembre firmó un acuerdo de asociación para inversión con Irán eso como diputada y miembro de la Comisión Económica lo dije en voz alta y quedó escrito y registrado Nicaragua no se puede meter en las patas de los caballos como en ese momento y hoy en un momento tan tenso que existe nosotros también estamos ahí metidos a través de esa alianza y nos sentimos contentos a lo mejor independiente de que me guste o no me guste, que me guste mucho Irán como presidente de la República o como gobierno socialista siglo XXI me gusta Irán, entre comillas, eso debiera quedarse aparte porque primero de que me guste mis propias convicciones yo soy presidente de esta República Agrega que es importante que se restituyan los derechos y garantías ciudadanas en Nicaragua para enrumbar nuestra economía a cifras positivas ¿Por qué no, señor presidente, si la protesta le va a dar a usted insumos para saber cómo componer y mejorar su política interna de gobernabilidad como lo ha hecho el presidente de Colombia como lo ha dicho el presidente de Chile que le resultan grandes explosiones sociales pero se toman en cuenta y busca cómo mejorar la situación eso es lo que esperaríamos del presidente de la República de Nicaragua para que dé la pauta de sentarse a negociar y empezar a ver qué es lo que quiere el pueblo y salgamos todos contentos en este país y listos a remangarnos la camisa y empezar a trabajar porque los más de 10 años que hemos retrocedido en la economía van a significar por lo menos 20 de recuperación Marcos Medina, Noticias 12